Se conoce como reforma protestante al movimiento religioso dentro del cristianismo, iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero. Sus postulados produjeron un gran cisma en la iglesia católica, lo que dio origen a numerosas iglesias que hoy agrupamos bajo la denominación de protestantismo, un acontecimiento de primera magnitud que cambiaría para siempre la historia de Europa. ¿Quién era Martín Lutero? Lutero era un monje católico agustino que, escandalizado por el bochornoso espectáculo de la venta de indulgencias por parte de la iglesia católica, clavó en la iglesia de Wittenberg 95 tesis a modo de crítica. Todo un desafío al poder de Roma. Esto ocurrió en el año 1517 y hay quien pone en duda que este valiente gesto ocurriese tal y como nos lo han contado. Es igual, lo importante era el contenido de la denuncia. Las 95 tesis eran una serie de proposiciones en forma de queja con el propósito de reformar un aspecto algo turbio de la iglesia de entonces, lo que hoy conoceríamos como un panfleto. Pero, ¿qué era eso de la venta de indulgencias? La doctrina de las indulgencias era un concepto muy asentado en los católicos de entonces y que reportaba pingües beneficios a la iglesia. Sin ánimo de ofender a nadie, vamos a explicarlo de una manera un tanto ramplona para que se entienda. Vamos a ver. Todos los humanos somos pecadores y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sin embargo, podemos purgar nuestros pecados por medio de la penitencia, es decir, la confesión de esos pecados. La penitencia es uno de los siete sacramentos. Todo aquello estaba muy bien, pero no todos los pecados conseguían ser purgados en vida y para eso se inventaron el purgatorio. Un espacio, bueno, no es un espacio físico sino un estado transitorio entre el mundo de los vivos y el reino de los cielos. Es decir, que antes de entrar en el cielo tu alma debía pasar un tiempo muy largo purgando todos esos pecados. Como una especie de túnel de lavado para descontaminarte antes de que San Pedro te abriese la puerta celestial. El tema del purgatorio debía preocupar bastante a los devotos católicos de la época. El objetivo era el cielo, pero eso de pasarse 30 o 40 años en un espacio de tránsito no físico tenía que ser bastante aburrido. Sin embargo, había una solución. Comprar indulgencias. Es decir, a cambio de una cantidad de dinero o una serie de sacrificios, la iglesia de Roma te daba un documento acreditando una reducción de años en el purgatorio, pensado para los difuntos familiares que en ese momento estuvieran pasando por el aburrido trance, aunque también podías comprar para ti mismo la expiación de pecados futuros. Esto de la venta o, mejor dicho, tráfico de indulgencias era algo muy común en la Europa de la época. Por entonces el papa estaba necesitado de dinero, pues se estaba llevando a cabo la construcción de la basílica de San Pedro. Las indulgencias eran perfectas para recaudar. Un producto muy rentable. Poco coste de producción. No eran más que un papelillo con un sello por el que se pagaba mucho dinero. El coste iba en función de los días, los meses o los años que quisieses restar de purgatorio. Las 95 tesis de Lutero criticaban fuertemente la venta de indulgencias. En 1519, tras la disputa de Leipzig, Lutero declaró lo que acabaría siendo uno de los grandes pilares del protestantismo. La sola escritura. El monje alemán abogaba por volver a los orígenes. Todo lo que no estuviese en las sagradas escrituras no podía ser interpretado a voluntad. La Biblia estaba inspirada directamente por Dios. Por consiguiente, para Lutero era la única fuente de autoridad. Esto era algo bastante peligroso. Por ejemplo, el purgatorio no aparece ni en el antiguo ni en el nuevo testamento. Lutero había destapado una de las vergüenzas de la iglesia y, por lo tanto, era un incordio. Que no una gran preocupación, pues la herejía no era nada nuevo en el seno de la iglesia. Aún así, en 1521, el papa de Roma publicó la bula Decet Romanum Pontifiquem, excomulgando a Lutero. Incluso ese mismo año, el emperador del sacro imperio romano germánico, Carlos V, le llamó al orden. Y nada, no hubo manera de meterle en vereda. Para los católicos, Lutero era un hereje, un delincuente. Por ello, se prohibió la lectura y posesión de sus escritos. Todo esto lo que hizo es darle más publicidad al monje alemán. La batalla estaba servida y Lutero supo manejarse muy bien con la propaganda. Otro alemán, Johannes Gutenberg, había inventado la imprenta unos años antes. La imprenta fue el gran aliado para difundir las ideas de Lutero y para poner a caldo a la iglesia católica. Las palabras de Lutero recorrerían Europa y surgieron otras voces contestatarias. Zuinglio, Calvino, incluso el monarca inglés, Enrique VIII, aprovecharía para separarse de Roma y crear su propia iglesia, la iglesia anglicana. Tras la dieta de Worms, los agentes de un príncipe alemán, Federico de Sajonia, capturaron a Lutero y lo refugiaron en el castillo de Wartburg. Querían protegerle. Durante estos años, Lutero traduciría la Biblia al alemán y desarrollaría su doctrina reformista. Este episodio es fundamental, pues para el príncipe alemán era muy importante tener a Lutero de su parte. Lutero era una herramienta muy necesaria y codiciada para desencadenar ese enfrentamiento entre las oligarquías alemanas y el emperador. Algunos príncipes alemanes no creían en el proyecto europeo y cristiano del emperador Carlos V, no porque no fuera una buena idea, sino porque podía poner en peligro sus cuotas de poder. El material de Lutero, con su confrontación religiosa, era un material perfecto para encender la llama de una cruenta guerra. Y así se hizo, se sacudió el tablero y todos empezaron a mover ficha. Cualquier excusa es buena para iniciar una guerra y en esta ocasión la excusa fue la religión. La iglesia católica quedaba rota y la unificación alemana quedaba enquistada. Y mientras en Europa los países en guerra avanzaban hacia el estado moderno centralizado, Alemania se disgregaba en diferentes poderes locales, alargando de manera anómala el sistema feudal. Tras una serie de guerras, ese pulso entre Lutero y el emperador, se puede decir que lo ganó Lutero. En 1555 se firmó la paz de Augsburgo. El imperio de Carlos V quedaba dividido en dos confesiones cristianas, luteranos y católicos. Los príncipes alemanes podían ahora elegir la confesión a practicar dentro de sus estados. Los súbditos de cada príncipe estaban obligados a profesar la religión que éste eligiera. Esto, por supuesto, distaba mucho de una supuesta libertad religiosa. La intolerancia religiosa dentro de los estados protestantes fue un hecho. Y como dice la profesora Elvira Roca Barea, y como hemos anticipado antes, no es verdad que el protestantismo trajese el progreso. Todo lo contrario, el Sacro Imperio se quedó anclado en la Edad Media hasta el siglo XIX. Pero ¿cuál fue la reacción de la Iglesia Católica tras la reforma protestante de Lutero? La reacción fue lo que se conoció como la contrarreforma católica. Pero eso ya lo contaremos en otro vídeo. exclusivos. Verás los vídeos antes que nadie y podrás elegir qué vídeos quieres que hagamos. Es una aportación mensual que puedes pagar vía Paypal o con tarjeta de crédito. Para finalizar le das a comprar y ya está.